Más propaganda. El trabajo duro combate al frío y al hambre. Alguien escribió algo debajo. Indicaciones hacia algo oculto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la base de la vieja fundición soviética. Me dirijo a la entrada de la mina en lo alto del complejo. ¿Nos vemos ahí? Voy en camino. Otra escultura, pero esta parece un juego. Estas piezas me parecen familiares. Sé que vi algo parecido antes. Otra escultura. No, no, no. No hay otra escultura. No hay otra escultura. ¡Suscríbete! 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 No encontré. Estoy mezclando los ingredientes. ¿Hay noticias de la patrulla? Escucho una nueva transmisión. Se están movilizando. ¿Dónde están ahora? Ay, no. Veniré, Doty. Quizá puedas evitarlos, pero probablemente es muy difícil. Lo siento, Lara. ¡Moviendome a la posición! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Sí! ¡Acabemos con esto! ¡Granada, fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Acábenla! ¿Lista para ver si el antídoto funciona? La verdad es que no me muero por averiguarlo. Si funciona, fabricaré un poco y te veré en la cuenca. Te avisaré cuando llegue. La cuenca Droga La cuenca No. Pero no. ¡No! ¡Vamos! Salve ¡Gracias! 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 Solo hay suficiente para dos dosis. Debo usarlas con cuidado. Funciona, Nadia. Todo parece... normal no es la palabra correcta, pero nada como la última vez. Bien. Hice mi propio antídoto y suficiente para el abuelo si lo encontramos. Voy hacia ti ahora. Espantapájaros, por supuesto. Este no puede ser el mismo lugar. Estuve perdida aquí. Esto es equipo de la Trinidad. Debí pasar sin verlo la última vez. Todo está mal. Perdí al viejo al entrar a la cuenca. Perdí a Fisher. Perdí a Parker. Solo desaparecieron. Sin dejar rastro. No puedo confiar en la vista. Veo cosas. Cadáveres. O peor. Cosas que caminan tan grandes que tapan las estrellas. No puedo distinguir que es real. No sé si hay algo real. Son mis ojos. Los ojos deben irse. Mis manos están firmes. Billings va primero. ¡Alto! ¡Alto! ¡No te muevas! Pero no hay cuerpos. Quizás sigan vivos aquí dentro. Nadia, ¿qué es lo que sabes de estas ruinas? Nuestro pueblo habitaba la cuenca incluso antes de que la bruja se estableciera ahí. Los fundadores construían un altar, pero... algo les pasó. Nadie estuvo en el lugar por generaciones. Ten cuidado. Aunque las visiones no fueran reales, es un lugar peligroso. Es un lugar peligroso. Solo son lobos. ¡Mierda! ¡Mierda! Hay aceite en el suelo. El fuego mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!